Saludo especial queridos hermanos, que oportunidad maravillosa para meditar este jueves en torno al evangelio de San Marcos que se nos presenta para este día. Desde el capítulo cuarto que hemos venido meditando durante esta semana y Jesús continúa en la instrucción a sus discípulos. Hoy les invita a reconocer que la luz es para colocarla donde todo el mundo la vea, no para colocarla en un lugar tal vez escondido. El testimonio de vida que implica el reconocimiento de que tú y yo somos luz para los demás exige tres condiciones importantes. La primera, una actitud de humildad y esa humildad en el reconocimiento de nuestra propia realidad, de lo que somos, con aspectos positivos, con aspectos negativos, incluso con situaciones, límites en nuestra vida desde nuestra realidad humana. Pero mostrarnos tal cual y como somos, eso es humildad. La segunda condición para que esa luz sea auténtica y brille ante los demás es la capacidad de escucha. Cuando yo reconozco que el otro me necesita, que los otros también tienen algo que comentarme, pero que tal vez yo tengo algo que orientar. Necesito esa virtud y esa capacidad de reconocer en el otro una necesidad, pero también de reconocer que el otro me enseña, me instruye, me orienta en el transcurrir de mi vida. Solo así seré auténtica luz en el diario caminar de mi vida. Y en tercer lugar, es necesaria la prudencia. La prudencia hace verdaderos sabios. La buena toma de decisiones implica el que yo mismo construya la justicia en mi vida. Si yo tomo una buena decisión, voy a tener efectivamente unas buenas consecuencias. Pero si tal vez por imprudente, por acelerado, incluso por dejarme llevar de mis emociones, de mis caprichos, cometeré imprudencias y naturalmente no seré luz, apagaré esa luz del Espíritu de Dios. En este día, le pido al Señor que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu mente y en tu corazón. El Señor Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.